Epe, de la picoerepe, ñanearán boján, ñandero pepivo, ñacurajajuepe, ñayjuepe, 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 ñ ¡Eres mi abonjuel! ¡Eres yang '' veel לה entregar''. Yo me acompañaba en el escenario, hace poco recordamos algo en uno. Lugar del nivel de chuché, de la última cremea, y estoy respaldando cosas para unos purepas. Yo le llamé a Lucho y le dije, Lucho, ¿qué necesitamos hacer algo para los purepas? Yo no puedo juntar chistes en oraní. Todo tiene que ser a nivel de español. Le dije, vos tenías tus canciones, o cantar una canción, yo voy a hacer una imitación y acompañarme. Y recordamos parte del departamento artístico, cuando yo entraba recién, me acompañaba en la música, imitación a Leodá. Vamos a recordar, discúlpeme los jóvenes, vamos a recordar, cuando están en el ministerio. Santiago querido, Leodá. Santiago querido, Santiago añorado, por ti he soñado, tú a mí me has dado, los dos los más puros de tu corazón. Y después él cantaba una canción de Félix, que ahora hemos cambiado. Vamos a hacer Jorge Capruna. Gracias. Adiós, hola, Jorge. Yo no canto por vos, de quien te la siempre, y le decía al gente, no te puedo, olvidé, no te fui, olvidé. Yo tuve un amor, y la dejé, venendo. Después él cantó otra vez otra canción de G. Vamos a hacer otra música, vamos a hacer Leonardo Pagno. Ahora ya puedo, vamos a hacer Leonardo Pagno. ¿Qué? Estábamos, va, fue casualidad. La miro al pasar, yo le sonreí, y la quise una, alejo que no, y otra vez será, y otra vez será, y otra vez será, y el no amanecer, no llenó un gemel, como olvidé tu pelo, como olvidé tu erva, que ella se recuerda, el sabor de tu boca. Después él cantó otra vez otra canción, y le dije, vamos a hacer un poco sandro a eso. Por ese, por ese palpitar, que tiene la tu vida, lo vuelvo a parar sentida, igual que sufro yo, por esta situación, que embarga la razón. ¡Gracias!